El amor por tu bebé es un sentimiento único. El amor por tu bebé es un sentimiento único que expresas en todo momento. Batata Milk. Cuida y nutre su piel con alto contenido de extracto de avena y vitamina E. Emoliente, hipoalergénica, hidratante, aromas de fresa y manzanilla. Batata Milk. Más que una caricia. Pídela en farmacias y supermercados. Amigos televidentes, muy buenas tardes. Estamos nuevamente en su programa Médico en Casa. Hoy, un 30 de octubre del 2013, esperando a un día muy importante. El Día Mundial de la Diabetes que se va a celebrar el 14 de noviembre. El Día Mundial de la Diabetes es importante. ¿Por qué? Porque gran parte de la población mundial, y boliviana sobre todo, tiene esta patología o esta enfermedad. Estamos llegando a su hogar, amigos televidentes, con el auspicio siempre de una empresa farmacéutica muy importante, como es Laboratorio Márquez. Laboratorio Márquez con el producto estrella. En realidad, es Novo Nozol, que es para protección de la piel, sobre todo en estas alturas, como es La Paz y el Alto. La parte dermatológica, hay que cuidar la piel. Sobre todo, la piel en estas alturas se lesiona y puede llegar a un cáncer. Por eso, Nozol, en su varias variedades de productos de Nozol, ya sea crema, visage, tenemos loción, para aquellos amigos, televidentes que trabajen a la interperie, o niños o jóvenes que están haciendo deporte durante el día. Nozol, un producto de Laboratorio Márquez. También estamos con Semid. Semid, importante mencionar, Semid es una empresa de consultorios médicos para ver la parte del diagnóstico y orientación de los pacientes, sobre todo en ginecología, urología, traumatología, dermatología, reumatología, medicina interna, infectología, neurología y pediatría. Semid es un importante centro de servicios médicos que están ubicados en la zona de San Pedro, en la calle Boquerón, 1444. Y también tenemos que hablar de un nuevo auspicio, la clínica del dolor. La clínica del dolor es importante mencionarla porque allá se hará el diagnóstico preciso de dónde está localizado el dolor y tratar el dolor. Es importante mencionar que el dolor de espalda, dolor por herpesóster, la neuralgia posherpética, dolor por cáncer, dolor posoperatorio. Este centro de la clínica del dolor es importante que usted sepa que está localizada en la parte de urgencia, sobre todo en la zona de Calacoto, calle 21, José Aguirre Achá, 710, casi a una cuadra de Los Pinos. La clínica del dolor ofrece tratamiento sobre el dolor. Y también tenemos que hablar de otro auspicio que es importante mencionarlo, como es Oncovida. Oncovida, un centro de enfermedades neoplásicas donde se le hace el diagnóstico preciso y se hace el tratamiento para cada uno de los problemas de neoplásicos. Neoplásicos, cáncer generalmente, es el problema que muchas personas pueden tener o presentar, es donde se hace el diagnóstico preciso Oncovida, que está en la calle Guatemala, esquina Butch. Amigos televidentes, después de estos auspicios, quería comentarles que hoy tenemos la visita de una colega internista, esperemos que esté en el programa ya en unos minutos más, hablando de los trastornos del sueño. Mientras tanto vamos a hablar de algo muy importante, sobre todo hablar de lo que es el Día Mundial de la Diabetes. La diabetes es una enfermedad metabólica, endocrinológica, que generalmente se presenta en pacientes de la tercera edad, en niños, mujeres embarazadas. Sabemos que la diabetes es una enfermedad del siglo XXI, donde usted puede presentar algunos de los síntomas que le voy a mencionar. Por ejemplo, el tener sed constantemente durante el día es uno de los síntomas más importantes en la diabetes. El orinar en mayor cantidad durante el día también es otro signo que es importante mencionarlo en pacientes diabéticos. Muchas mujeres sienten prurito o escosor a nivel vulvar, a nivel de los órganos genitales, vagina, y van directamente al ginecólogo. En todo caso, muchas veces estas enfermedades, como son metabólicas, provocan un aumento de la glucosa en sangre y provocan el prurito, prurito genital. Este prurito genital que puede ser ocasionado por gérmenes oportunistas como son los hongos. En todo caso, si una mujer presenta, sobre todo, un prurito vaginal, acercarse a su médico de cabecera o al ginecólogo para que se le hagan los exámenes pendientes, o en todo caso, la glicemia. La clínica de la diabetes, amigos televidentes, es diversa. Puede presentarse con calambres en las piernas, el aumento de la sed, aumento de la cantidad de orina. Pero sobre todo hay que mencionar que la diabetes, como enfermedad metabólica, provoca cambios, sobre todo a nivel vascular. Tenemos los cambios vasculares, la aterosclerosis, por ejemplo, que puede causar generalmente problemas del corazón, problemas arteriales, que repercuten en la vida, en la calidad de vida de los pacientes. La diabetes generalmente se clasifica en diabetes tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional o la del embarazo y diabetes por otras causas. Es conocido que el cuadro de la diabetes se presenta sobre todo cuando hay factores de riesgo muy importantes, como ser, por ejemplo, la obesidad, uno de los riesgos, el sedentarismo, el sedentarismo que es muy importante hoy en día, el estrés y sobre todo los hábitos de comer mayor cantidad de hidratos de carbono o calorías. En todo caso, el paciente que es obeso, que tiene un aumento de peso muy importante, podrá tener en un momento dado las características de lo que es la diabetes. Después de que se hace el diagnóstico con los televidentes, lo que se pretende es mejorar o cambiar los estilos de vida de cada paciente. El cambio de los estilos de vida es mejorar la alimentación. Cuando les hablo de la alimentación, sobre todo, indicamos que se haga una dieta lo más rigurosa en cuanto se refiere al mínimo consumo de calorías, o sea, azúcares. Cuando el paciente empieza a consumir gran cantidad de azúcares y hidratos de carbono, es donde el paciente empieza a aumentar de peso, empieza a tener ciertos síntomas, ciertas molestias, como el dolor de cabeza o decaimiento. Vamos a pedir a los amigos televidentes que puedan llamarnos al 216-77-88 para poder conversar y darle las pautas o orientación a todos aquellos que necesitan saber sobre la diabetes meditos. Esperemos su llamada, amigos televidentes, para conversar un poco más de aquello. Les mencionaba que la diabetes es una enfermedad crónica, crónica porque es una enfermedad que va a llevarse toda la vida, toda la vida. Un paciente que es diagnosticado generalmente tendrá que hacer cambios de vida, cambios de hábitos, evitar el fumar, evitar las bebidas alcohólicas y sobre todo hacer actividad física. Se ha mencionado en los grandes simposios, grandes congresos, que la actividad física es muy importante en todos los pacientes que tienen enfermedades metabólicas como la diabetes. Una de aquellas es por lo menos caminar, el caminar 30 minutos diarios, es lo que se indica a todo paciente para que tenga una actividad mínima y pueda bajar de peso. Porque aquel paciente que es sedentario, que está en su casa o se moviliza simplemente en vehículo, es el paciente que empieza a aumentar de peso y va a tener complicaciones en el futuro. Esperamos que estos consejos que estamos dando en el programa sirvan para toda la población, para aquellos amigos que están detrás de las pantallas y puedan tomar en cuenta estos síntomas que son importantes de la diabetes. La diabetes en general, si hablamos de los niños por ejemplo, se presenta a escasa edad, puede presentarse entre los 3, 4, 5 años de edad. La insulina generalmente es una enfermedad que la lleva el niño de por vida, tendrá que usar insulina generalmente porque estos niños que tienen diabetes no tienen, digamos, una producción de insulina. La insulina es la hormona que se produce en el páncreas. El páncreas es una glándula que produce muchas hormonas, pero dentro de las más importantes está la insulina, el glucagón. La insulina, que les decía amigos televidentes, es aquella hormona que va, digamos, corregir o va a nivelar los niveles de azúcar en sangre. En todo caso, aquel paciente que tiene problemas de diabetes, los niveles de insulina en su organismo estarán disminuidos y los niveles de glucosa o azúcares estarán aumentados. El paciente niño diabético tendrá que ser valorado por un endocrinólogo pediatra o por un diabetólogo para hacer el tratamiento y ver la evolución de ese paciente. ¿Por qué les digo hacer un control muy estricto de los niños? Porque son personas o son seres humanos que están en crecimiento, están desarrollando. Entonces, los niveles de glicemia, de azúcar, suben y bajan durante el transcurso del día. Son muy inestables. Son pacientes que en un momento dado pueden estar con 120 de glicemia y en otros pueden estar, después de dos o tres horas, en 200. Los niños, entonces, necesitarán mantener el control metabólico, hacer un autocontrol y usar insulina que generalmente se hace todos los días, ya sean con uno, dos o tres pinchazos al día. Muchas mamás, generalmente, presentan una fobia a la insulina. Dicen, ¿cómo mi hijo va a usar insulina durante toda su vida? Es la única manera, es la única manera de mantener los niveles de azúcar durante toda la vida en valores estables. El niño que tiene diabetes es aquel niño que se lo llamaba insulino dependiente, es aquel que tiene que usar insulina. Posteriormente, hablemos de lo que es la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es la diabetes del adulto, es aquella que se presenta generalmente en la tercera o cuarta década de la vida. Es un paciente con ciertos factores de riesgo. Aquel amigo que está en la calle que es obeso, que es de vida sedentaria, que hace mucho consumo de bebidas alcohólicas, grasas, es el paciente típico que puede presentar diabetes. Entonces, el adulto también puede presentar diabetes y en aquel paciente se tendrá que hacer un tratamiento dietético en inicio, que es la parte de mayor consumo de verduras, fibra. Tendremos que hacer la parte de cambio de vida, hacer que el paciente, en este caso, tenga mayor actividad física, caminatas. También tendrá que asistir a los clubes de diabéticos. Muchos hospitales, el Hospital La Paz, el Hospital Obrero, el Hospital General, tienen los clubes de diabéticos donde el paciente se puede educar en cuanto a su enfermedad. Allá recibe mensualmente o quincenalmente charlas sobre la diabetes. Este paciente adulto puede usar algún tipo de tratamiento, lo que llamamos los antidiabéticos orales, que generalmente son tabletas que van a estimular, en un caso dado, a la célula beta del páncreas para que produzca insulina. En todo caso, el páncreas va a empezar a producir mayor cantidad de insulina ante el estímulo de estas tabletas, como es la glibenclamida que muchos pacientes consumen. Tenemos una llamada, nuestra amiga Maruja Cerrudo. Adelante, por favor. Doctor, felicidades por su programa. Me ha llamado la atención a lo que usted ha dicho, que de la diabetes, uno, les da a los niños de la calle. ¿Hay algún factor de riesgo en eso? Los niños, en general, pueden presentar entre los 4, 5, 6 años de edad. La causa, la causa de la diabetes en estos niños, generalmente es inmunológica. Inmunológica. ¿Qué quiere decir? Que el páncreas, en este caso el órgano que produce insulina, se ve afectado, se ve afectado por anticuerpos o defensas del organismo. Es una reacción inmunológica, son las mismas defensas del organismo, del ser humano, que van a provocar la destrucción de la glándula. ¿Y a qué se debe esto? Generalmente, cuando el niño ha adquirido alguna enfermedad viral, pongamos el Coxsacky virus, que es un virus que puede provocar diarreas, después de haber presentado esta infección, el niño puede presentar en los próximos días o meses la diabetes. ¿Por qué? Porque estos microorganismos, los virus, han provocado una reacción del organismo del niño y esta reacción hace que sus defensas del niño vayan a destruir al virus, pero también destruyan las células que producen insulina. Yo creo que con esa respuesta hemos aclarado un poco la pregunta de nuestra amiga Maruja. Y como les decía, amigos, tenemos la diabetes tipo 2, pero volveremos después de estos anuncios comerciales para hablar un poco más de lo que es la diabetes gestacional o la diabetes del embarazo y la diabetes por otras causas, como son medicamentos. Después del corte volvemos.